¿Cómo eliminar el parásito intestinal con un mevendazol? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Pronto Salud. Antes de ir a este tutorial, me gustaría que compartan este video, denle me gusta, activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo mi video educativo en cuanto a salud. Hoy vamos a estar hablando sobre un medicamento que es de mucha ayuda para aquellos niños y adultos que padecen de parásitos gastrointestinales o ameba. Este producto se llama mevendazol. El mevendazol es un producto que se usa para tratar infecciones gastrointestinales, tricocéfalos, ascarides y anquilostonas. Este medicamento pertenece a una familia llamada antiemíticos y funciona matándose las lombrices. ¿Cómo son causadas las lombrices en nuestro organismo? ¿Cómo se producen? Las lombrices mayormente en niños se producen por comer mucho dulces, helados y productos con muchos azúcares y harina, el cual estaban transformándose con el tiempo en tocina. Y esas tocinas se convierten en parásitos como la lombrice, la yalia, la amebas, entre otras. ¿Cómo usted puede eliminar las lombrices en su niño? De una forma fácil, deparasitándolo una o dos veces al año con mevendazol o albendazol. Estos productos antiemíticos eliminan las lombrices de una forma rápida y eficiente a través de la materia fecal. Cuando el niño va a hacer sus necesidades, usted como madre debe estar mirando si evacuó las lombrices a través de las materias fecales después de usted dar el medicamento mevendazol. Más o menos esto se toma dos o cuatro días en expulsar todas las lombrices que ya fueron eliminadas por este gran producto llamado mevendazol. Los efectos secundarios de la mevendazol son los siguientes. Dolor de estómago, picazón, irritación, diarrea, vómitos, náuseas y otros síntomas al peso que pueden causar este medicamento muy raras veces. El mevendazol tiene un efecto medio en embarazada. Esto no quiere decir que lo está indicando para las embarazadas, pero sí tiene un efecto medio en este tipo de pacientes para eliminar algunas lombrices o gialdias que se encuentren en su estómago. Pero les recomiendo a usted de embarazada que antes de tomar este medicamento primero vayan al doctor para que ellos le hagan los análisis correspondientes para ver si usted puede tomar este medicamento llamado mevendazol. El mevendazol también se vende o se comercializa en comprimidos por ocho pastillas el cual se deben tomar dos antes de desayunarse en la mañana con un poco de azúcar o un jugo bien dulce para que las lombrices comiencen a picar, a comer. Y luego de esos minutos ya pasado deben tomarse las dos pastillas. Y el niño viene en sus pensiones, el cual deben darle dos cucharaditas en las mañanas por un periodo de dos a tres días. Ya ustedes saben, compartan este video, denme un me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo más video educativo de mi canal Pronto Salud. Muchas gracias por ver este tutorial y nos estamos viendo en otra presentación más. Hasta luego.